hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a andar de baja tributos por internet a través de zunat operaciones en línea para ello vamos a ingresar a mis trámites y consultas con nuestra clave son cabe indicar que esta operación sólo se puede hacer dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes si estamos fuera de ese plazo lo tenemos que hacer en las oficinas de zunat pues bien lo primero que vamos a hacer es dar de baja al o los trabajadores activos a la fecha porque en este caso vamos a dar de baja atributos de planilla para dar de baja a un trabajador nos vamos al icono de modificar luego nos vamos a la pestaña trabajador en el cual vamos a ingresar la fecha de fin o cese laboral luego de ello vamos a ingresar el motivo de baja en la lista desplegable nos va a mostrar una serie de opciones y elegimos el que corresponda luego de ello vamos a aceptar para finalmente guardar ahora si nos vamos a mi root root actualización de la información de root y modificación de datos de root y nos vamos a ir hasta la parte inferior donde dice registro de tributos afectos en el cual nos va a mostrar todos los tributos al que estamos afectos la dar de baja seleccionamos los que vamos a dar de baja en este caso son tributos de planilla vale decir renta de quinta es salud y o n p fijamos en dar de baja y nos va a llevar a la siguiente ventana en el cual vamos a ingresar hasta qué fecha estamos afectos a estos tributos o a qué fecha vamos a dar de baja en este caso es al 31 de enero del 2020 luego clicamos en aceptar nos va a mostrar una relación de las casillas que estamos modificando en la ficha ruta y para terminar clicamos en la parte inferior en aceptar una vez que aceptemos debería mostrarnos sólo los tributos al que estamos afectos en este caso sería el nuevo ruso ya que hemos procedido a dar de baja los tributos de la niña y como se puede visualizar sólo está o sólo se puede visualizar en en tributos afectos el régimen único simplificado bien eso sería todo por este vídeo bueno ya saben que pueden suscribirse a mi canal y activar el botón de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo